La Comisión Organizadora para Otorgar el Estímulo y Presea, Unidad, Orgullo y Compromiso Magisterial correspondiente al año 2017, analiza los siete perfiles presentados de acuerdo a las bases establecidas en la convocatoria, informó el diputado local, J. Carmen Corona Pérez. Actualmente se encuentran en las gestiones para obtener el recurso económico que se entregará al ganador. Ahorita tenemos siete participantes, siete participantes para la Presea por los 50 años, para los 50 años ya tuvimos el predictamen de la Comisión Organizadora y estamos procediendo ya nada más para cubrir los tiempos en cuanto al estímulo. Fíjense que sea algo que para nosotros de repente viene a ser parte de un espacio legislativo, un hueco legislativo que no fue cubierto, que es el presupuesto. O sea, si establecemos Presea, ya sé que es una medalla, un reconocimiento, ya sé que es un diploma, un documento, pero el reconocimiento tiene que ser un estímulo. Corona Pérez agregó que ya han presentado la propuesta a la Secretaría de Educación Pública. Espero que en los próximos días ya nos den una respuesta definitiva en la Secretaría de Educación Pública o del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación Pública, pero del Congreso ya tenemos una primera respuesta que me parece muy importante, pero además de reconocimiento para mis compañeros profesores. Señaló que el análisis considerará principalmente el desempeño del docente que recibirá la presea y el estímulo. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.